Buenas tardes con cada uno de ustedes, nos encontramos aquí en la vivienda de la señora Isabel, en las circunstancias que tuve conocimiento que la señora no contaba con los recursos para poder sustentarse y sustentar a sus pequeños hijos que se encuentren aquí, insto a la población de pasco y a cada persona de corazón, si nos puedan apoyar para poderles apoyar, como bien dice el dicho, hoy por mi mañana por ti, tenemos que apoyarnos, somos seres humanos y más en estas circunstancias que nos encontramos, para poder apoyar aquí a la madre, estoy haciendo una pequeña campaña que ya la he lanzado en mi Facebook, en mi cuenta de Facebook, para poder apoyar de repente con vestimenta, con alimentos, lo que me manifiesta también la madre es que debe de la renta de aquí, de este cuarto, que no es suyo, no es su casa, debe de dos meses, y ya la dueña le está diciendo que si no pagas, te tengo que retirar, muy lamentable de repente en estas circunstancias que nos encontramos, si me pudieras enfocar en la manera como vive la señora, en las circunstancias, no son las circunstancias que debe vivir una persona, entonces, insto a las personas de repente que cuentan con un pequeño ropero, un pequeño, una pequeña cocina, un pequeño balón de gas, un monto de dinero, para poder apoyar aquí a la madre de familia, si bien es cierto, la madre no tiene a una pareja quien le apoya, pero cuenta con cuatro hijos, a quien ella tiene que velar, quizás alguno de nosotros la haya visto, aquí en la dirección de avenida, el minero, la avenida del minero, a la altura del MTC, parchando la pista con sus pequeños hijos, de esa manera se sostenta, entonces, insto a la población nuevamente a que nos puedan apoyar, para poder apoyar aquí a la madre y a sus pequeños hijos, eso es todo, muchas gracias.